¿Cómo se centra en el desarrollo de capacidades y competencias de docentes que lleguen a los estudiantes y que permitan poner también de relieve que las universidades juegan un rol preponderante en el desarrollo sostenible de sus regiones? Desde el Departamento de Tecnología e Información nos encargamos de implementar soluciones que satisfagan las necesidades de los proyectos e investigaciones en las que trabaja el Instituto. He tenido la fortuna de trabajar con el equipo de UNESCO-IESAL como asesora, compartiendo mi conocimiento y experiencia para mejorar la calidad de la educación en las universidades de América Latina y el Caribe. I work on a project that works to eliminate gender-based violence in higher education institutions and I think it is important because we need to ensure that universities provide non-violent, sustainable and gender-just higher education systems. Trabajo en el equipo de Capacity Development, soy responsable técnico de la plataforma Campus-IESAL y nuestra plataforma es importante porque ayuda a diseminar y a formar a profesores en nuevas tecnologías de educación. Nuestra misión desde el Departamento de Comunicaciones es llevar al mayor número de personas posible el mensaje de que la educación superior puede y debe lograr un mundo mejor. Trabajo en un proyecto de investigación que busca evaluar la participación de las mujeres en la educación superior en África subsahariana. Los datos recolectados son importantes y necesarios para diseñar las políticas basadas en evidencias y para el desarrollo sostenible de la región. Llevo 25 años cuidando el presupuesto de la UNESCO. Cuando pienso en el ESAL se siente rico, se siente gratificante. Estuve cuando se creó y hoy, en el año 2023, sigo con el ESAL. En el área de desarrollo de capacidades tenemos como misión construir un mundo en el que el conocimiento y las habilidades sean motores de cambio y de progreso. Es por ello que nos comprometemos a ser una fuerza impulsora en el fortalecimiento de las competencias de las instituciones de educación superior y de los servidores públicos vinculados con la educación. Mi papel adquiere una relevancia significativa ya que mi labor se enfoca en garantizar la eficiencia de los programas y al mismo tiempo fomentar el aprendizaje en línea que sea significativo y efectivo para las instituciones que forman parte de la comunidad UNESCO-ESAL. Yo soy el productor mensajero de UNESCO-ESAL. Encargo el protocolo y de la seguridad del instituto. La importancia del trabajo del equipo de comunicación de UNESCO-ESAL radica en que somos los responsables de visibilizar el trabajo que se hace puertas adentro en torno a la investigación de los temas centrales para la educación superior en América Latina y el Caribe y a escala global. Mi papel es apoyar a la directora en conocer los objetivos estratégicos del instituto. También estoy en comunicación de permanente con todos los equipos y departamentos, lo que me permite tener una visión global de todo lo que ocurre en el instituto. Y sinceramente creo que tengo el mejor trabajo en el mundo. Trabajo con todo el proceso de producción editorial de la revista Educación Superior y Sociedad. Desde donde realizamos procesos de difusión, de reflexiones, análisis profundos de temas relevantes de la educación superior en la región. Hola, tengo 25 años en el ESAL, me desempeño como asistente administrativo. Considero que mi trabajo es fundamental para el desarrollo del programa que lleva a cabo el ESAL. Hola, estoy trabajando en ayudar a las universidades alrededor del mundo a entender mejor su impacto en desarrollo sostenible. Creo que hay un montón de interés de universidades que quieren hacer más, pero no saben dónde empezar. Y estamos ayudando con esto con herramientas para evaluación y para compartirlas mejores prácticas. ¿Trabajo en los proyectos de inteligencia artificial y transformación digital en la educación superior? Me parece que son importantes y fundamentales porque la tecnología tiene el potencial de transformar la educación completamente. Y hay que asegurar que esta transformación pueda ser equitativa para todo el mundo y que no tenga el potencial de exclusión que también puede tener. He colaborado en distintos programas para el fortalecimiento de la calidad en instituciones de educación superior, realizando actividades tan interesantes como las visitas virtuales o la asesoría pedagógica para la transformación digital y la implementación de metodologías activas como puede ser la gamificación o el modelo pedagógico 70-20-10. Mi labor implica acompañar a docentes en los diversos programas del instituto, creando espacios de reflexión y construcción colectiva para potenciar sus prácticas educativas. Buscamos transformar la educación impulsando el aprendizaje inclusivo y equitativo para todos. Y conforme el equipo de asesores pedagógicos de IESALC, impartiendo seminarios, produciendo contenidos y acompañando docentes de toda la región en la mejora continua de sus prácticas pedagógicas incluyendo la tecnología. Brindo acompañamiento a docentes de educación superior inscritos en nuestros programas formativos. La importancia de mi trabajo es crear experiencias de aprendizaje memorables y desarrollar competencias docentes para la mejora de la calidad educativa. Nuestro trabajo minucioso consiste en que todas aquellas informaciones que se generen dentro del instituto puedan llegar a ustedes de forma veraz y en tiempo real para que puedan aprovecharlas de la mejor forma. I am part of the youth strategy team. I believe in the work we do with young people, supporting them and encouraging them to be part of the decision makers of today and tomorrow. I work specifically for the youth strategy and partnership team where we seek alliances and partnership throughout the world to help raise the voices of youth to transform education for a more bright and sustainable future. I work at the research and policy analysis unit and specifically in the topic of micro-credentials which are essential for the development of future skills. This is important because we help promote the development of skills necessary for the future and for lifelong learning. My name is Flavia, I am from Brazil and at UNESCO I work in a feasibility study for the development of a diploma supplement for Latin America and the Caribbean. This study is important to foster mobility and promote regional integration. Our work is very important in involving as many stakeholders as possible to join the mission of empowering vulnerable groups in taking the initiative to transform education in a way that's suitable for them. I take the secretary of the new convenio regional for the recognition of studies, titles and diplomas of superior education in Latin America and the Caribbean. This new convenio of international rights seeks to improve intrarregional mobility, contribute to access to superior education and support regional integration. And I'm a junior consultant with the policy analysis team, collecting, analyzing, and writing about data for the Higher Education Policy Observatory, which can be used by higher education policymakers and researchers to globally compare and better understand policy patterns in higher education. Como han visto, el trabajo en el instituto es apasionante por tres razones. La primera es porque estamos convencidos de que trasladamos el mensaje de la UNESCO a todas las instituciones de educación superior, tanto de la región de América Latina y el Caribe, como cada vez más a escala global. Y en segundo lugar, porque como han visto, tenemos un equipo de gente realmente comprometida, fascinada con el trabajo en materia de educación superior. Y esta pasión es realmente la expresión de todo nuestro compromiso con la UNESCO y con la mejora de la calidad y de la equidad de la educación superior en todo el mundo.